La gente puede decir yo soy de este partido, porque excusas para no votar se encuentran todas las que quieran. Por lo tanto, ahí no voy a entrar. Excusas para no votar, incluso para quedarte dormido, hay millones. Y arrepentimientos también. Pero la realidad es que eso no cuenta. A mí me importa muchísimo que tengamos fuerza, que tengamos fuerza, porque busco el apoyo de todo el mundo, no solo para gobernar, que necesitamos un apoyo y no me sobra un solo voto. Necesitamos un apoyo importante, muy importante, porque no voy a dejarme coaligar con nadie ni podré. Por tanto, necesitamos mucha fuerza. Pero es que además, no me importa solo el 28. Es que esa fuerza la necesito para que a partir del 29 sigamos peleando por más agua, por más industrias, por más empresas, por más sanidad, por más educación, ganar esa batalla del futuro. Ellos que ganen la batalla de los insultos, que ahí ya a mí no me importa perder.